Sin duda, una de las actividades que más espera la comunidad son los desfiles. En Valdivia, luego del tradicional teneón, desde temprano se congregó la familia a disfrutar del paso de las Fuerzas Armadas y de Orden. Incluso hubo participación de una delegación de Argentina que se sumó a esta fiesta donde los tradicionales pies de cueca y la chicha en cacho no podían faltar. Fíjate tremendamente feliz y motivado de haber podido congregar además una gran cantidad de ciudadanos de Valdivia que han venido a ver esta ceremonia militar, cívico-militar. ¿La evaluación de la presentación de los destacamentos? Un 8. Excelente, muy contento. Y de haber congregado una gran cantidad también de huasos, clubes de rodeo. Creo que me siento tremendamente satisfecho y creo que es una tradición que hay que mantener y acrecentar en el tiempo. Terminadas las fiestas, se entregó el balance del Plan Integrado de Prevención y Seguridad tras la reunión del Comité Policial que se expectó en dependencia de la Delegación Presidencial de Los Ríos. Tuvimos más de 6.400 acciones de fiscalización de distintas índoles en la región de Los Ríos, las cuales se realizaron principalmente con carabineros, pero también a través de senda, con vientre de transporte, con el Servicio Agrícola Ganadero, entre otros. La Policía de Investigaciones realizó sus investigaciones correspondientes respecto a las materias que le competen. Gendarmería tuvo control sobre los recintos penitenciarios. La Armada también tuvo control en los cuerpos de agua, ríos, lagos y la zona costera de la región. Nosotros tenemos como dato que ingresaron a la región de Los Ríos cerca de 221.913 vehículos. Un poco menos de lo que habíamos proyectado, pero de todas maneras un número bastante alto. Y en la capital del país, en tanto, la elipse del Parque O'Higgins recibió a miles de personas que disfrutaron de la tradicional parada militar, la que se inició con los honores al presidente de la República, Esquinazos Folclórico y el paso de las fuerzas de presentación. Gracias por ver el video.